Lo más sabroso es viajar en copa por su servicio y comodidad Si usted lo hace le garantizo que solo en copa quiere viajar Ajá, ajá y homen, viajaré siempre con copa Ajá, ajá y homen, viajaré siempre con copa La línea aérea que más provoca, la línea aérea que más provoca Ay, yo viajaré siempre con copa Ay, yo viajaré siempre con copa Seguridad en todas las cosas, como vida, como no hay otra Seguridad en todas las cosas, como vida, como no hay otra Ay, yo viajaré siempre con copa De Chiriquí a Bocas del Toro, lo mismo puerto lo llevará Su línea aérea la preferida, en este martín le hará gozar Ajá, ajá y homen, viajaré siempre con copa Ajá, ajá y homen, viajaré siempre con copa La línea aérea que más provoca, la línea aérea que más provoca Ay, yo viajaré siempre con copa Ay, yo viajaré siempre con copa Seguridad en todas las cosas, como vida, como no hay otra Seguridad en todas las cosas, como vida, como no hay otra Ay, yo viajaré siempre con copa Ay, yo viajaré siempre con copa ¡Vámonos por copas! ¡Vámonos! ¡Vámonos por copas!